Llegó el momento de las noticias del misterio con Javier y hoy vienen muy variaditas. Hablaremos del cambio climático, hablaremos de conspiraciones como no con uno de los titanes de la informática, como os dije, en el sumario del espacio y algunas noticias más también muy interesantes. Pero bueno, voy a dejar que sea mejor Javier quien os las cuente. Muy buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, bueno pues nada, te echo un breve spam de las noticias de las que vas a hablar, pero bueno, cuéntanosla tú, que mejor que tú no lo voy a saber hacer yo. Sí hombre, sí, el resumen está bastante bien hecho. Sabéis que cuando hacemos este pequeño resumen esta pequeña compilación y hablar un poquito de lo que hablamos de ellas y simplemente por dar algún dato de lo que vamos a desarrollar. Como ya has dicho, pues mira, voy a hablar de 28 billones de toneladas de hielo menos, que es una cantidad considerable de hielo perdida entre un espacio de tiempo amplio, pero no tanto para la cantidad que hemos perdido y obviamente sí, hablamos de cambio climático. También voy a hablar un poquito de Bill Gates porque últimamente parece que se mete en muchos follones, ¿no? Hablando de COVID, hablando de ciertas pandemias, diciendo cosas en años anteriores que luego han ocurrido y vamos a hacer un pequeño resumen por si la gente anda un poco despistada de todo lo que ha pasado alrededor de Bill Gates últimamente. Luego voy a hablarte de la galaxia SPT0418-47, que es una galaxia que se ha visto ahora, hoy en día, por primera vez, pero es un poco peculiar en cuanto a la forma de verla y qué nos puede explicar o qué datos nos puede dar de aquí, de cara al futuro. También hablaré un poco, que ya lo hemos hecho en un programa anterior, de la sonda OSIRREX, pero ahora vamos a hablar de esa primera exitosa misión que ha llevado a cabo y que realmente en sí no ha sido una misión, simplemente se han comprobado algunas cosas y algunas de las funciones que tenía CER, que ya está en órbita, que podía CER, mejor dicho, y que ha funcionado perfectamente. Y por último vamos a hablar de un estudio que han compartido un par de científicos en el que nos hablan de que deberíamos cambiar nuestro concepto de qué es la vida para, a lo mejor así, poder encontrar vida más allá de la Tierra. Muy bien. Bueno, pues nada, empezamos con la primera, que hablabas de los 28 billones de toneladas de hielo menos. ¿Esto que está repartido por todo el planeta o en algún lugar en concreto, Javier? Obviamente los polos son el principal sitio, pero hablamos de prácticamente todo el planeta que tenga masas de hielo significativas. Porque mira, estos científicos británicos que han calculado esto, estos 28 billones de toneladas de hielo menos, en un espacio de tiempo entre 1994 y 2017, obviamente, cómo no, a consecuencia del cambio climático. Esto es lo que ha quedado recogido en un artículo que ha sido publicado este mes pasado en la revista Kriosfer Discussions. Todo ese hielo que ha desaparecido, para que nos hagamos así una idea así por encima, los científicos han dicho que con este hielo que nos hemos quitado de en medio, se podría cubrir toda la superficie del Reino Unido con una capa de agua congelada de alrededor de unos 100 metros de espesor. Esto es lo que nos ha dicho Thomas Slater, que es el investigador de la Universidad de Leeds, que ha participado en este estudio. Los expertos califican, como no, este dato de alarmante. Además, han analizado imágenes y datos obtenidos por satélite, obviamente de los polos, de montañas y de algunos glaciares de todo nuestro planeta para medir cuánta cobertura de hielo se ha perdido debido a ese calentamiento global provocado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos en el estudio también señalan que el aumento del nivel del mar ocasionado por el derretimiento de estos glaciares y de estas capas de hielo, obviamente podría alcanzar un metro incluso a finales de este siglo. Y hay que recordar que cada centímetro de aumento del nivel del mar significaría que alrededor de un millón de personas serían desplazadas siempre y cuando vivan en estas zonas de tierras bajas. Los científicos también advierten que la mengua de este hielo está reduciendo significativamente la capacidad de la Tierra de reflejar esa radiación solar de vuelta al espacio, lo que traduciríamos otra vez recíprocamente en un aumento de las temperaturas. Además, se señala también que el agua fría proveniente de estos glaciares y de estas capas de hielo derretidas causan importantes trastornos en la salud bióloga, sobre todo de las aguas antárticas. Uno de los Sheffard, uno de los de Andrew Sheffard, que es el director del Centro de Observación y moderador polar de la Universidad de Leeds y que ha sido coautor de este estudio, puntualiza que esta es la primera vez que se ha llevado a cabo una investigación que analiza este fenómeno a escala global. Sí que es verdad que ya había algunos estudios individuales sobre la Antártida y sobre Groenlandia. Y no hace falta que diga yo, Víctor, que estos son cifras preocupantes. Hay que decir que de promedio la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado en un 0,85 grados centígrados desde 1880 y esto además se ha amplificado en las regiones polares. Además, este mismo estudio ya asegura que las temperaturas marítimas y atmosféricas han aumentado provocando catastróficas pérdidas de hielo. En general, después de haber leído todo este artículo, hay que decir que lo que subraya es que la gran mayoría de hielo perdido durante ese periodo de tiempo es consecuencia directa del cambio climático. Y además, ya no en general, sino en particular, el aumento de la temperatura del mar ha sido ese principal factor determinante de la disminución de la capa de hielo de la Antártida, mientras que el incremento de la temperatura atmosférica ha causado la pérdida de hielo de glaciales continentes como podría ser, por ejemplo, el del Himalaya. Así que la gente que siga creyendo que esto del cambio climático es una broma, hay que decir que en pocos años ya se va a dar cuenta de que de broma no tenía absolutamente nada y que estamos metidos ya en algo realmente serio. En la siguiente noticia hablaremos de Bill Gates, que vuelve a hacer otra vez un poquito de ruido con esas conspiraciones que siempre ha tenido alrededor, de que si esa obsesión por esas vacunas y ahora sobre todo con el COVID-19, donde bueno, quiere implantar nanomáquinas, etcétera, etcétera. Bueno, esos son las conspiraciones y todo que hay. Pero bueno, ¿qué es lo que hablan ahora acerca de Bill Gates, Javier? Sí, como bien has dicho, el ruido alrededor de Bill Gates es sempiterno, ¿no? Eso va a estar siempre ahí, tiene sus detractores y gente que confía en él ciegamente, pero digamos que a raíz de toda esta pandemia del COVID ha vuelto a tomar ese protagonismo, porque hay que decir que el multimillonario ha estado en la palestra desde que la gente se dio cuenta de esas recordadas palabras que dijo en 2015 cuando ya dio una conferencia y advirtió que si algo mataba a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, seguramente sería un virus altamente infeccioso en vez de una guerra. Estas proféticas palabras del empresario en aquel entonces pasaron un poco desapercibidas, ¿no? Sin embargo, con toda la llegada de esta pandemia, Bill Gates se ha vuelto a transformar en el blanco de ciertas especulaciones y ciertas profecías, ya que muchos de ellos, por mucha gente, no cree en la inocencia de todas sus palabras, ¿no? Incluso según un estudio que ha hecho New York Times y unos laboratorios que se llaman Signal, las teorías que vinculaban al magnate con el coronavirus se han mencionado entre febrero y abril 1,2 millones de veces, tanto en televisión como en redes sociales, que es un número bastante a tener en cuenta. Y obviamente, quizás, ¿no? La conspiración más reciente en la que se ha visto envuelto es esa en la que se le acusa, como bien ha dicho Víctor, de querer implantar esos chips en las vacunas contra el COVID-19. Según esta conspiración, ¿no? Así el empresario pretendería controlar a la aprobación mundial. Incluso hay que decir que fue una teoría que llegó a ser compartida por gente muy importante, uno de ellos de aquí de nuestro país, ¿no? De todos lo sabemos que el cantante Miguel Bosé apoyaba esa campaña global, ¿no? Que existía con el hashtag Spouse Bill Gates. ¿Y qué dice Bill Gates de todo esto que él rodea, de todas estas conspiraciones? Pues hay muchas veces que no quiere ni dar explicaciones, ¿no? Yo, ante todo voy a decir que yo ni lo defiendo ni lo ataco. Simplemente estoy recopilando todo lo que se ha dicho de él últimamente, ¿no? Porque le pese a quien le pese, la fundación Bill y Melinda Gates ha destinado 300 millones de dólares para combatir el COVID-19, lo cual eso no se lo puede reprochar nadie, ¿no? Y en cuanto a esas especulaciones, ¿no? En torno a la vacuna que financian por esas nanomáquinas y tal, sí que es verdad que ellos mismos hicieron un comunicado a la BBC hace algunas semanas en las cuales decían que pues que estaban preocupados, ¿no? Como no podía ser de otra forma por esas teorías de conspiración que se difunden por internet, sobre todo por el daño que pueden causar ante todo a la salud pública, ¿no? Él ya dijo varias veces, y vuelvo a repetir, que esto no es ni que yo confíe ciegamente en lo que dice Bill Gates ni que sea verdad. Yo simplemente traigo aquí sus palabras y lo que he podido encontrar de todo lo que le rodea, ¿no? Él ya ha dicho varias veces que nunca ha tenido nada que ver con un microchip y que obviamente eso es muy difícil de desmentir. Lo que pasa es que al final todo este tipo de cosas se repiten tantas veces, al final pues aunque tuvieran o no tuvieran credibilidad, pero de repetirlas tantas veces, pues esa credibilidad pues va creciendo, ¿no? Entonces yo no sé lo que van a hacer con esas vacunas, lo que sí te puedo decir es que ese dinero lo han invertido de su bolsillo, de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya una vez que te pones a mirar lo que ha pasado últimamente, pues hay que reconocer que Bill Gates ya se ha ido metiendo en varios berenjenales, ¿no? Porque además volvió a sorprendernos hace mucho con unas declaraciones sobre cuándo podría terminar esta pandemia, ¿no? Hizo una entrevista en Bloomberg y el magnate adelantó que esta crisis sanitaria del coronavirus podría extenderse hasta 2022. Realmente diferenció un poco, ¿no? Porque primero lo hablaba para el mundo rico, ¿no? Digamos que ese número de población que superaba ciertos beneficios, cierto dinero, gente rica, para ellos, para ese mundo de ellos, ¿no? Deberían ser capaces de poder acabar con esto para 2021 y para el resto del mundo para finales de 2022. Además se les puso ahí un análisis y el ejemplo que puso fue el de Estados Unidos y reveló, por ejemplo, que el país, Estados Unidos, pues como vemos todos en las noticias, ¿no? Está lejos de retomar esa normalidad, pues porque también están haciendo las cosas bastante mal. También Bill Gates advirtió sobre la propagación de una nueva pandemia, ¿no? Hace pocas fechas, ¿no? Escribió incluso en su blog personal en las complicaciones que podría traer este coronavirus frente a otra, frente a la lucha contra la otra enfermedad que sería la malaria. En esa publicación él insistió en la importancia de recordar que el animal más mortífero del mundo es el mosquito y que además todas las noches se infectan millones de personas con malaria por culpa de ciertos mosquitos. Bill Gates, que también hay que recordar que es el principal aportador a la Organización Mundial de la Salud, ha mencionado que el mosquito portador del parásito de la malaria es uno de los más peligrosos, ¿no? Y de acuerdo con él, por ejemplo, podemos hablar de que en 2014 hubo un brote que además está bastante reciente, creo que la gente lo recordará, hubo un brote de ébola en África Occidental. ¿Y qué pasó? Pues que el sistema de salud estaba tan colapsado por los enfermos de este virus, del ébola, que las enfermedades endémicas que ya sufría el país de por sí, como el sida, la tuberculosis o incluso la malaria, no podían ser tratadas con efectividad, lo que provocaba que se sumaran muchísimas más muertes con causas ajenas al ébola, cosa que también nos ha pasado aquí últimamente. ¿Qué pasa? Pues que también Gates hizo un pequeño análisis del cambio climático, del cual hemos hablado en la noticia anterior, ¿no? Gates nos dijo que en los próximos 40 años se preveía que el aumento de las temperaturas mundiales aumentara la tasa de mortalidad mundial en la misma cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que serían 14 muertes, digamos, por cada 100.000 personas. Para final de siglo, si el crecimiento se mantuviera en este ciclo, ¿no? El cambio climático podría ser responsable de unas 73 muertes cada 100.000 personas y en un escenario de emisiones un poco más bajas, ¿no? Digamos que podría llegar a caer a un 10 cada 100.000 personas. Lo que pasa es que traduciendo esa ecuación podríamos decir que, por ejemplo, Víctor, siempre hablando en palabras de Bill Gates, ¿eh? En 2060 el cambio climático podría ser tan mortal como esta pandemia que estamos pasando ahora mismo del COVID-19 y que incluso para 2100 podría ser incluso cinco veces más. Así que, como ya te he dicho al principio, yo no hablo ni bien de mal de Bill Gates. Yo solamente digo las cosas que se saben sin entrar en especulaciones y sin entrar en esas, digamos, profecías que le rodean. Pero hay cosas que hace bien, habrá cosas que hace mal, como muchísimas tantas otras personas. Y esto es lo que tenemos concentrado de Bill Gates en un espacio de tres o cuatro meses. No hablamos de más tiempo. Pues nos vamos ya con la tercera noticia. Y nos hablabas de la galaxia SPT0418-47. Y nos hablaste que esta galaxia nos podría quizás arrojar cierta información valiosa de cara a un futuro. Háblanos de ese futuro que dices que a lo mejor nos arrojaba, Javier. Pues sí, mira, con la ayuda del telescopio ALMA, que está en Chile, un equipo de astrónomos ha observado una galaxia que hay que decir que es muy distante, es muy dejana, pero a la vez sorprendentemente parecida a la nuestra, a la Vía Láctea. Como bien has dicho, esta galaxia SPT0418-47. Y si la gente busca la voz por internet, la voz, perdón, la foto por internet verá una luz muy distorsionada, que además se observa gracias a ese efecto lupa que usan los astrónomos, esa lente gravitacional, en la cual utilizan esa luz de otra galaxia cercana para poder ver lo que hay más allá. Pues esa luz que se ve bastante borrosa en la fotografía, hay que decir que ha tardado nada más y nada menos que 12.000 millones de años en llegar hasta la Tierra. Es una galaxia extremadamente lejana y por lo tanto podríamos decir que es muy joven y que es enormemente similar a la nuestra. Como ya te he comentado al principio, se ha observado en el telescopio ALMA, que está en el Observatorio Europeo Austral, y otras instituciones que hay ahí además en el desierto chileno de Atacama. La galaxia, como ya te he dicho, ha tardado más de 12.000 millones de años en llegar a nosotros, así es que hay que decir, por ejemplo, echando unos números así por encima, que la vemos como cuando era el universo cuando tenía tan solo 1.400 millones de años. Aunque esta galaxia estudiada no parece tener esos brazos en espiral como podría no ser base en otro tipo de galaxias, sí que es verdad que tiene al menos un par de características típicas de la nuestra. Tiene ese disco giratorio que observamos en muchas fotografías de galaxias más cercanas y tiene una pequeña protuberancia que es ese gran grupo de estrellas concentradas alrededor de un centro galáctico. Es la primera vez que se ve una protuberancia en una etapa tan temprana de la historia del universo, haciendo así esta galaxia parecida a la Vía Láctea, digamos que a la distancia a la que podamos verlo. Digamos que es la galaxia más lejana y más parecida a nosotros observada hasta el momento. ¿Qué pasa con estudiar estas galaxias distantes? Pues mira, que es fundamental para entender cómo se formaron y evolucionaron este tipo de sistemas como el nuestro. Esta galaxia está tan lejos que si lo llevamos a porcentajes, digamos que el universo tendría tan solo el 10% de su edad actual, porque como ya te he dicho, hemos tardado, o sea, su luz te ha tardado 12.000 millones de años en llegar a la Tierra. Lo he repetido varias veces porque hay que hacerse una idea de cuánto es ese tiempo, ¿no? Al estudiarla, digamos que estaríamos volviendo a una época en la que estas galaxias serían un bebé que está empezando a desarrollarse. Debido a estas grandes distancias a las que se encuentran, es casi imposible observarlas con detalle, incluso con telescopios muy potentes, ya que estas galaxias se ven muy pequeñas y muy débiles. El equipo que se dedicó a estudiarla superó este obstáculo al usar esa galaxia cercana, como te he dicho, como una especie de lupa, que es ese efecto conocido como lente gravitacional, permitiendo al telescopio ALMA ver ese pasado lejano con un detalle sin precedentes. En este efecto, ese tirón gravitacional de la galaxia cercana distorsiona y dobla la luz de esa galaxia que estamos observando, por eso la vemos de esa manera deformada y un poco magnificada. Gracias a esa alineación casi exacta, esa galaxia distante vista con esa lente gravitacional parece como si fuera un anillo de luz casi perfecto alrededor de la otra galaxia que tenemos más cerca. El equipo de investigación reconstruyó la verdadera forma de la galaxia distante y el movimiento que hace a partir de los datos que ha recopilado el ALMA y utilizando una nueva técnica que lo que hace es modelar estas galaxias por ordenador. Los astrónomos, sin embargo, han señalado que aunque SPT-0418-47 tiene ese disco y otras características similares a las de las galaxias en espiral que vemos hoy en día, parece ser que ellos dicen que cuando evolucione va a ser una galaxia muy diferente a la nuestra y que se va a unir a otro tipo de galaxias que lo llaman elípticas, que junto a las galaxias espirales son las que obviamente hoy en día hay en el universo. Este descubrimiento ha sido inesperado y sugiere que el universo primitivo no pudo no ser tan caótico como se creía y plantea muchísimas preguntas sobre cómo se podría haber formado una galaxia tan bien ordenada tan poco tiempo después del Big Bang. En la siguiente noticia nos ibas a hablar de nuevo de la sonda OSIRIS-REx y ahora del éxito de su primera misión. Háblanos de este éxito, Javier. Pues sí, mira, la verdad es que consideran esta primera misión un éxito y la verdad es que no es para menos, porque esta sonda logró por fin acercarse al asteroide Bennu y probar sus sistemas de cara a un futuro aterrizaje en este cuerpo celeste y esto es lo que nos ha informado hace pocos días el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA. Hay que decir que Bennu, por si alguien no lo sabe, es un asteroide considerado peligroso que los científicos tienen en el punto de mira. A finales de este, no sé cómo llamarlo, convulsionado año 2020, este aparato, la sonda OSIRIS, tiene previsto aterrizar en una zona del hemisferio norte de este asteroide que los científicos han llamado Nightingale para recoger muestras del suelo y luego enviarlas a la Tierra. Durante esta prueba, porque al final esta exitosa primera misión ha sido una prueba que duró alrededor de unas cuatro horas, la nave se acercó a unos 40 metros del asteroide en modo totalmente automático y desplegó el mecanismo de adquisición de pruebas. También se probaron y experimentaron con comunicaciones, propulsores de naves espaciales y, lo más importante, el sistema de guía de seguimiento de características naturales que lleva la misma sonda y el mapa de peligros, como así un sistema de navegación autónomo para evitar choques en la superficie del asteroide, que hoy en día se encuentra a unos 288 millones de kilómetros de nuestro planeta. Además, lo que dejó clara esta misión es que los sistemas de la nave espacial están listos y funcionan a la perfección para su misión en octubre. Si los tiempos previstos se cumplen, OSIRIS-REx abandonará la superficie de este asteroide de Bennu en 2021 y regresará a la Tierra en septiembre de 2023 con unos 30 paquetes de material del asteroide. Hay que recordar que la sonda fue lanzada al espacio en septiembre de 2016 y desde que llegó al asteroide en 2018 ha estado orbitándolo y mapeando su superficie. Dando así algún dato por encima del asteroide de Bennu, que también hablamos de él, hemos hablado de él alguna vez en el programa, hay que recordar que Bennu posee un diámetro de unos 500 metros y que se le considera un asteroide cercano y peligroso al planeta. Completa una órbita alrededor del Sol cada 436 o 437 días, me parece, que eso es alrededor de 1,2 años y cada 6 años se va aproximando a la Tierra. Estos encuentros cercanos o esta aproximación conforme van pasando los años, parecen ser que hace que exista una alta probabilidad de impacto a finales del siglo XXII. Y vuelvo a llamar al no pánico cuando digo alta probabilidad de impacto. Según la información del Centro de Estudio NEO del Laboratorio de Proposión al Chorro, la fecha para que pase dentro de la órbita de la Luna será en el año 2135. ¿Qué pasa? Que la cercanía a la Luna alterará ligeramente esa órbita de Bennu y podría provocar un temido impacto entre 2175 y el año 2199. Si somos un poquito más finos en los números, Víctor, y para quienes hayan empezado a sacar cuentas, si calculas que el riesgo acumulado del impacto de Bennu es de algo así como el 0,037%, voy a decirle a la gente para que se esté un poco tranquila, es que las probabilidades de que choque con la Tierra es de una entre 2.700, que es una cifra que está ahí, pero vamos, y además hablamos de algo comprendido entre los años 2175 y 2199, que a mí me gustaría verlo, pero no sé dónde vamos a estar para esos años, Víctor. Bueno, pues como siempre te digo, Javier, intentaremos estar en la medida de lo posible en aquellos años y bueno, pues yo intentaré no perdérmelo, no sé. Si quieres también te apuntas al plan y bueno, ahí estaremos. Javier, en la próxima y última noticia nos ibas a hablar de que el concepto de vida ha cambiado por completo, o buscan quizás cambiarlo, ¿no? Para buscar vida más allá de nuestro planeta. ¿Acaso se han propuesto buscar vida más allá de Marte? Porque siempre tenemos a Marte como ejemplo, pero que hay de Júpiter, de otros planetas como Neptuno, Saturno, Urano, ¿esos planetas se descarta por completo la vida? Claro, ahí está el problema, ¿no? El problema sería que para nosotros intentar buscar otro tipo de vida en planetas como ese, tendríamos que cambiar ese concepto que tenemos hoy en día de lo que es vida, ¿no? Además, eso es algo del día a día, ¿no? Porque a ti también te habrá pasado, como a todos nuestros oyentes, Víctor, que muchas veces estás durante un buen rato buscando algo y cuando has dejado de buscarlo te das cuenta de que lo tenías delante pero no lo habías visto, ¿no? Pues digamos que si esto lo extrapolamos al concepto de lo que es vida, es un reciente trabajo de dos astrobiólogos que es lo que ellos creen que quizás nos estén pidiendo resolver preguntas fundamentales como serían cuál es el origen de la vida y por qué no hemos encontrado vida en otros lugares del universo. Pues bien, puede que, como también hemos escuchado algunas veces, puede que las respuestas ya estén ahí, lo que pasa es que las hemos buscado de una manera incorrecta. Stuart Buttlett, que es un investigador de ciencias planetarias del Instituto Tecnológico de California, y Michael Wong, que es del Laboratorio de Exoplanetas de la NASA, creen que para encontrar estas respuestas quizás debamos comenzar por cambiar lo que consideramos vida. Para ello han propuesto una palabra que es vida, pero en vez de escrita con I latina, escrita con Y, ¿no? Y definir qué entendemos por vida en sí ya es una tarea, la verdad es que bastante compleja, pero para efectos prácticos hay que recurrir a la definición que da la NASA, ¿no? Y la definición que da la NASA de vida es que vida es un sistema químico autosuficiente con la capacidad de tener evolución darwiniana. Esa a pesar de las diferencias, ¿no? De que sí asisten de los más pequeños microorganismos hasta nosotros, hasta el ser humano, todos consumimos energía de manera autónoma, la aprovechamos mediante ciertos procesos químicos, llevamos una RN, una EVN que almacena información y evoluciona para adaptarnos al entorno. Y esa es la única vida que conocemos. Y quizás ahí esté ese problema, ¿no? Solo tenemos un ejemplo de lo que es vida. Si nos enfocamos solo en sistemas que usan procesos químicos, podríamos estar perdiéndonos otros ejemplos de vida, según dicen estos investigadores Bartlett y Wong. La propuesta de estos dos científicos sería que se considerara vivo a cualquier sistema que cumpliera estas cuatro habilidades. Ellos han nombrado cuatro habilidades que son disipación, que es capturar y procesar energía, autocatálisis, que es crecer o expandirse, homeostasis, que sería mantener un equilibrio interno cuando las condiciones exteriores cambien, y aprendizaje, que sería almacenar y procesar información y después utilizarla para aumentar las posibilidades de supervivencia. Digamos que, en otras palabras, ¿no? La vida solamente sería una forma más de vida, pero puede que hubiera muchas más. Si utilizamos estas cuatro habilidades, ¿no? Las posibilidades podrían ser un poco... Los científicos dicen que infinitas, yo no sé si tanto, pero por lo menos crecerían bastante, ya que sí que es verdad que nuestra imaginación se queda corta, ¿no? Porque puede que quizás algún día encontremos seres que almacenan información con algo distinto al ADN, o que realizan el metabolismo con unas enzimas que nosotros no conocemos en la Tierra, y entonces nuestra definición de vida, pues, se iría al traste, ¿no? Porque si vamos siguiendo cronológicamente cómo ha ido esto de la evolución y cómo nos mirábamos a nosotros mismos hace mucho tiempo, hay que recordar, Víctor, a todos los oyentes que primero se pensaba que el ser humano, que nosotros éramos el centro del universo. Después dijimos, bueno, vale, ok, ¿no? Parece que no somos el centro del universo, pero somos la mejor especie en la Tierra y entonces lo que somos es el modelo para la vida en otros lugares. Si hay vida en otros sitios, tiene que ser como nosotros. En cambio, sin embargo, este nuevo concepto lo que haría sería bajarnos un poco a esos humos, ¿no? Y decirnos que quizás nuestra vida solo sea una más en medio de un inmenso grupo de formas de vida. Todas ellas hay que abrir la mente para poder encontrarlas o para poder estudiarlas. Y hay que decir que, como principio, no me desagrada la idea de estos dos astrobiólogos. ¿Alguna vez, Javier, te has parado a pensar o quizás a imaginar cómo podrían ser esos otros seres vivos no basados en el carbono? No sé, Víctor. Yo es que estoy muy influenciado por todas mis películas de ciencia ficción que me han rodeado y no sé si alguna de ellas podría tener un poco de razón o algo, pero no me lo he planteado porque ahora mismo es una posibilidad que todavía veo muy lejos, porque es lo que hablamos siempre. Si todavía no sabemos lo que hay en Marte y no tenemos todavía explorado 100% la Luna, ¿cómo me voy a imaginar cómo puede ser un ser vivo de Neptuno? Mi cabeza ahora mismo no llega ahí. Cuando sepamos todo lo que tenemos en nuestros sitios cercanos, ya daré vía libre a mi imaginación para que empiece a imaginar todo tipo de formas y de seres. Bueno, ahí no creo que... No te voy a invitar ni a que lleguemos ni tú ni yo porque me parece que para eso no llegará ni nuestros nietos, hasta que sepamos realmente qué es lo que hay en Marte o incluso la Luna, si me apuras. Así que, pues nada, Javier, seguiremos jugando con nuestra imaginación y intentaremos hallar ese tipo de forma, aunque solamente sea microbiana, por lo menos, que yo creo que es la única que conoceremos. Quizás nos asombrásemos si viésemos ese tipo de animales que vemos, o de seres vivos más bien, quizás más que animales, que vemos en esas películas que mencionas de ficción, ¿no? Que soñar es gratis, la verdad, y bueno, estaría genial. Claro, claro, que ya te digo, pero vamos a encontrar una bacteria en un charco de un planeta lejano ya sería... O sea, yo con eso ya me daría por satisfecho, porque eso ya, para empezar, tiraría al traste tantísimas teorías que ya, otra vez a reescribir la historia, que es lo que de verdad está chulo de esto, ¿no? Que sabes tú que todo está dictado y esto tiene que ser así, y de repente un pequeño bicho con el que casi no contabas y que podemos encontrar de casualidad, como aquel que dice, te echa abajo los palos del sombrajo y a escribirlo todo otra vez. ¿Sabes lo difícil que es volver a reescribir la historia? Mira, Colón llegó a América y es el descubridor de América. Bueno, pues históricamente se ha demostrado que no fue el primero. De hecho, América se conocía con otras culturas de cientos de años antes que Colón y aún así la historia no se reescribe. Cuesta mucho cambiar la forma de pensar de esos primeros historiadores que escribieron realmente la historia o de esas personas quienes tuvieron ese interés porque la historia fuese así, pero eso cuesta muchísimo, Javier. Muchos años y muchos palos, así que veremos. Hoy en día, Víctor, yo creo que en el siglo y con la capacidad que estamos viviendo hoy en día en cuanto a tecnología, en cuanto a este tipo de cosas, es más fácil que hace tiempo porque las cosas se pueden esconder menos, al final siempre se filtra algo y hoy en día no veo a los científicos, de verdad científicos, con la mente abierta, no los veo tan reacios a denegar de algo que ellos pensaban, si de verdad es un científico y al final se demuestra que estabas equivocado. Yo creo que para un buen científico solamente el hecho de poder ir un poco más allá ya tiene que valerte, aunque sea dando por mala tu teoría principal. Pues sí, en eso lleva razón. Pero bueno, en fin, el tiempo nos lo dirá, la verdad, nos da la razón o nos la quitará, en fin. Bueno, pues Javier, como siempre muy interesantes estas noticias y bueno, pues para la semana que viene estoy seguro de que nos traerás noticias tan interesantes como estas o muchas más y de diferentes materias y diversas. Así que, pues que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo programa, como siempre. Un abrazo. Claro que sí, Víctor. Un abrazo, amigo. Un abrazo.